Y también quiero agradecer a alguien que además de admirar y respetar yo quiero mucho, que me acompañe un minutito acá. Las tremendas son las obras de estos cuatro años. Al igual que Mauricio, ella es protagonista, es responsable de esta transformación que llevamos adelante en la ciudad. Ella impulsó los ocho años que trabajamos juntos y que además hoy está dando una pelea con una valentía emocionante en la provincia de Buenos Aires. Que no tengo ninguna duda que los bonaerenses el domingo vamos a ver cómo la valoran en las urnas. Gracias. Gracias Horacio. Gracias a todos. Gracias a todos por tanto afecto. Qué lindo estar acá. Muy lindo. Yo, cuando venía para acá, me acordaba del 2011, cuando Mauricio, hace tres años y medio que estábamos en la ciudad, como hace tres años y medio que estábamos en la provincia y en el país, y Mauricio le decía a todos los porteños, es por acá. Y todavía habíamos terminado el Maldonado, pero había lugares de la ciudad que todavía se inundaban. Y había terminado recién de hacer el primer metrobús en la Juan B. Justo, y todavía faltaba mucho que hacer en los hospitales. Y él decía, es por acá, porque estábamos construyendo futuro. Y cuando hoy vengo a la ciudad y la miro y la recorro, y mis hijos me dicen, mamá, qué linda está la ciudad, digo, esta es la demostración de lo que somos capaces cuando apostamos por un camino de verdad, consistente, coherente, poniendo lo mejor de nosotros mismos, esta es la demostración de que sí se puede. Esta ciudad nos demuestra que sí se puede. Y Horacio, con todo su equipo, nos ha mostrado en los últimos tres años y medio, cómo se puede cosechar y hacer crecer esa cosecha, esa siembra que empezó hace tantos años, Mauricio. Por eso, por esa parte de mi vida que tengo en la ciudad de Buenos Aires, le quiero pedir hoy a todos los porteños que sigan apostando por ese cambio que empezó en el 2007, por ese cambio que Horacio profundizó y amplió desde el 2015, porque lo conozco, lo conocemos hace muchos años, no vamos a decir cuántos, y en ese conocer profundo, sé de su compromiso, de su honestidad, de su trabajo, de su persistencia incansable, no hay objetivo que no sea posible para él cuando se lo propone, y no tengo que contárselo, eso es lo mejor de todos, no tengo que decírselos. Los vecinos lo saben porque lo ven, lo ven todos los días, todos los días. Y ese camino, esa perseverancia, ese compromiso que sale de acá, es el que nos une, es el que nos unió hace muchos años, y es el que hoy nos sigue uniendo y nos unió a Mauricio, que desafió a esa ciudad olvidada, que desafió a esa ciudad abandonada, que desafió a esa ciudad donde no se podía, diciéndole va a estar bueno Buenos Aires, y estuvo bueno Buenos Aires. Estuvo bueno Buenos Aires. Y hoy da orgullo ver la ciudad, y yo les digo que va a dar orgullo ver la Argentina, si seguimos por acá. Por eso, quiero invitar al cierre de este encuentro a nuestro presidente Mauricio Macri. Somos el cambio, la libertad, somos futuro que encuentra un lugar, lo que buscamos, lo que esperas, somos el cambio, somos la paz. Somos el cambio, la libertad, somos futuro que encuentra un lugar, lo que buscamos, lo que esperas, somos el cambio, somos la paz. Es el momento, no pierdas tiempo, no mires hacia atrás. Buenos días, buenos días a todos. Qué lindo, qué lindo estar acá de vuelta, todos juntos. Todos juntos. Bueno, ya escuchando a los Horacio, María Eugenia, me costó conservar la... no la dar los mocos, paremos acá, si puedo decir algunas cosas. Gracias. 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 Gracias.